Hola, buen día para todos y todas y hoy nuevamente nos habla el Amado Arcángel Jofiel y nos dice, es el momento de sostener el centro, ¿sí? Entonces vamos a respirar, a hacer mantras que nos calmen, que nos tranquilicen, que no nos dejemos llevar por la mente impulsiva, por la emoción impulsiva, por la competencia o el instinto de venganza. Vas a traer a tu mente consciente todo el tiempo la emoción que se va generando y el pensamiento que se expresa. Entonces, por ejemplo, si vas manejando y alguien se te atraviesa, ¿qué es lo que piensas? ¿Eres capaz de sostenerte en gratitud, en centro y en equilibrio, en bienestar y no tomarte como propio eso y como un ataque? O por el contrario, despiertas la actitud de venganza, la rabia, la ira, el juicio. Vas a reconocer eso y si ocurre, pues no es para que te des un laticado, sino respiro, dejo ir esa emoción y me conecto con la gratitud del regalo que ese maestro me ofrenda, invitándome a generar un estado de serenidad, paz interior y plenitud. Deseo que este día sea maravilloso para todos y todas. ¡Chao!